Baila tu canto Santo Domingo, tambores del sol y risa del mar Baila tu canto De carnaval, ay baila tu canto De carnaval, con la brisa del Caribe El canto tiene más sal Baila tu canto De carnaval, ay baila tu canto De carnaval, va subiendo la alegría Como agua del manantial Baila tu canto De carnaval, ay baila tu canto De carnaval, que en la pena no se llora Cuando se puede cantar Baila tu canto De carnaval, ay baila tu canto De carnaval, que América entera viene Y te quiere saludar Baila tu canto De carnaval, ven baila tu canto De carnaval, que en la lengua se disfraza De bandera nacional, baila tu canto De carnaval, ay baila tu canto De carnaval Ay, yo, mbele Zucru Santo Domingo Santo Domingo Allá viene el tencho corriendo al revés Santo Domingo Califé, Califé Santo Domingo Ahí va la comparsa del viejo pipí Santo Domingo Roba la gallina Para la pareja Santo Domingo Suena la sirena de la muerte en Jeep Santo Domingo Para ti Santo Domingo Ay, hombre Camino Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Se me muere Rebeca Santo Domingo El mejor colma Santo Domingo Tom, tom, cigüín Santo Domingo Esos diables no fallan en su tradición Santo Domingo Vuelve la sirena de la muerte allí Santo Domingo Roba a la gallina Por la orella Santo Domingo Ay, hombre O O O O O O O ¡Gracias!